Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La entrevista a la diputada Gloria Naveillán en el programa Tiempos Violentos de Vía X se convierte en un choque de perspectivas políticas entre la legisladora y el panel, conformado mayormente por figuras de tendencia comunista, incluyendo al presentador Eduardo de la Iglesia. Naveillán, con una autoridad fundamentada en su experiencia vivida durante el periodo histórico en cuestión, enfrenta al panel con firmeza y determinación, desafiando su narrativa dominante y defendiendo su visión de los eventos pasados. Es importante destacar que, al tener una perspectiva personal sobre los acontecimientos, Naveillán posee una ventaja sobre los miembros del panel, ninguno de los cuales vivió directamente esa época. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. La diputada de Naveillán se refirió a dos figuras históricas de nuestro país, el presidente Allende y Augusto Pinochet. El presidente Pinochet. Comunista culiado. Histórico, se cumplen 50 años del golpe para mí, para usted el pronunciamiento. O sea, para mí, estos 50 años, para mí, son la celebración del término del gobierno de Salvador Allende. Así lo veo yo. Mira, ustedes son todos más chicos que yo. Yo viví el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Fue un gobierno horroroso, donde hubo represión, donde hubo asesinatos, donde hubo hambre, donde hubo encuentros armados, donde hubo abusos sexuales de mujeres en el sur. A una mujer, acuérdate tú, la violaron en un campo. Todo eso pasó en diciembre también. Comunista culiado. Eso es lo que digo. Comunista culiado. Yo le pido disculpas a la gente que lo está viendo en la casa. De verdad, le pido disculpas. No puede haber dobles lecturas. Porque acá no pueden haber dobles lecturas después de 50 años en que vamos a conmemorar un golpe de Estado en que se violaron derechos humanos. Se robó plata. Yo no sé. Hubo un pésimo manejo económico. Además, un ladrón y está a favor. Claro. O sea, y que eso no solo lo digo yo, no solo lo dice la historia, lo dicen internacionalmente. Entonces, acá se nos dice que estamos ideológicamente, no sé, embobados. Y la verdad es que yo veo que quienes están más ideológicamente perdidos. ¿Qué? Cállate, obvia, culiado. Cállate, sapa, culiado. La diputada de ella se refirió a dos figuras históricas de nuestro país, el presidente Allende y Augusto Pinochet. El presidente Pinochet. Pero ¿cómo es posible? Si no me fue presidente, pues te gusto no lo de usted. Los dos fueron presidentes. A usted, Augusto Pinochet, fue presidente de la República, no fue un dictador. Sí, claro. ¿Cómo que no fue un dictador? Los dos fueron presidentes. Tú me estás preguntando si los dos fueron presidentes de la República. No, si fue un dictador, te pregunto. No, me preguntó si los dos habían sido presidentes de la República y yo digo sí, los dos fueron presidentes de la República. ¿Pinochet fue un dictador? No conozco a ningún dictador que después de 17 años haya entregado al gobierno de manera democrática. Pero eso no lo hace. No, fíjate que yo no lo considero un dictador. No lo considero un dictador. No. ¿No le parece que a 50 años del golpe... ¿Pronunciamiento militar? ¿Pronunciamiento militar no golpea? Para mí es pronunciamiento militar, sí. Yo creo que es negacionismo. Pero, ¿qué es negacionismo? A ver, pero perdón. Para mí es un pronunciamiento militar. ¿Un presidente que la cabeza de un gobierno es democrático? Eduardo me está haciendo preguntas. Déjame responderle. Yo estaba preguntando porque, claro, lo dijo muy a la pasada, se le dio al presidente Allende el bueno y Pinochet el malo, y después la conversación se nos fue a otro lado, pero lo quería retomar porque estaba un año especial, estaba un año histórico. Se cumplen 50 años del golpe para mí, para usted pronunciamiento militar. Para mí, estos 50 años, para mí, son la celebración del término del gobierno de Salvador Allende. Así lo veo yo. Mira, ustedes son todos más chicos que yo. Yo viví el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Fue un gobierno horroroso, donde hubo represión, donde hubo asesinatos, donde hubo hambre, donde hubo encuentros armados, donde hubo abusos sexuales de mujeres en el sur. A una mujer, acuérdate tú, la violaron en un campo. Todo eso pasó en el que ahora también. Pero, 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 a ver, Favirita, cálmate, espérate. ¿Qué estás hablando? No, si no, yo tiene lo más calmado. Por lo tanto, ese gobierno, que era un desastre, que teníamos una inflación horrorosa, galopante, que de verdad estaba en las peores condiciones del país que podría haber estado, de pobreza franciscana, y de mucho, pero a ver, me deja terminar más inflación. Escúchame, para mí, ese gobierno fue un desastre, y por lo tanto, yo celebro que hace 50 años terminó ese gobierno. Ronald, se toma la cara. Esa es mi manera de pensar. Rodrigo Reto, y la diputada Morales. Yo tiendo a tener una forma pausada de debatir y tratar de recorrerse a las grises, pero aquí yo le pido a la gente que nos está mirando en la casa que identifique bien lo que ha dicho la señora Gloria Navillán. Su posición, insisto que es válida, pero usted que está en la casa tiene que saber de que la dictadura de Pinochet fue la peor parte de la historia de nuestra república, y Pinochet internacionalmente, y aquí fueran las teorías conspirativas de que la prensa internacional y los autores internacionales están todos bajo el globalismo. No, es transversalmente aceptado. En todo el mundo, que Augusto Pinochet está sentado junto a los peores criminales dictadores de la historia de la humanidad. Literatura corre ríos de tinta a ese aspecto. Salvador Aviviendo tuvo problemas en su gobierno, evidentemente, pero fue un presidente que fue electo democráticamente, que ejerció mal su poder, ejerció mal su paz. Pero eso no tiene forma alguna de comparación con 17 años de persecuciones, de desapariciones, de torturas. Y además, y con esto voy terminando, con un desempeño económico mediocre, como lo acredita Ricardo French Davis, como lo acredita el señor Meller, economistas exiguos, que dan cuenta de que, por ejemplo, en 17 años hubo inflación del 80% en promedio en esos 17 años, hubo tasa de desempleo del 18% en esos 17 años, y se entregó con pobreza ascendente al 40% en el año 89, cuando entre el 70 y el 73 había 23% de pobres. Es decir, el señor Pinochet entregó más pobres de aquellos que recibió. Y esto es información objetiva de Ricardo French Davis, reforma económica en la historia del 73-90, y Patricio Meller, y además la CEPAL. Y la CEPAL es peor. Tres fuentes de información le estoy dando ahí a la señora Morales. Perfecto, diputada Morales. Sí, yo la verdad que esto, yo le pido disculpas a la gente que lo está viendo en la casa. Sí, yo también. De verdad, le pido disculpas. No puede haber dobles lecturas. Porque acá no pueden haber dobles lecturas después de 50 años, en que vamos a conmemorar un golpe de Estado, en que se violaron derechos humanos, se robó plata. Yo no sé qué ver eso. Hubo un pésimo manejo económico. Además, un ladrón y está a favor. Claro, o sea, y que eso no solo lo digo yo, no solo lo dice la historia, lo dicen internacionalmente. Entonces, acá se nos dice que está muy biológicamente, no sé, embobado. Y la verdad es que yo veo que quienes están más ideológicamente perdidos y que de verdad están haciendo que estos 50 años sea muy doloroso escuchar que parlamentarios hoy día estén defendiendo la peor dictadura donde todavía tenemos desde el año desaparecido. Familias que no han podido enterrar a sus familiares. No saben dónde están. Y que tenemos hoy día en televisión, en televisión, personas defendiendo y legislando la seguridad de nuestro país hoy día. Creo que de verdad, yo le pido disculpas a la gente que lo hacía. Perdón, perdón, perdón. Es que hay una cosa que tengo que decir. Hay algo que sin duda se hizo muy mal. Y perdón que me sienten de lado, pero es que estoy incómoda sentada de frente. Yo me muevo. Hay algo que se hizo muy mal y que se hizo pésimo. Hay un periodo de la historia que se dice y se cuenta y se narró a todas estas generaciones sub-40, como les digo yo, de una manera absolutamente tergiversada. Porque hay toda una parte de la historia... Que estoy hablando yo. Hay toda una parte de la historia... ¿Puedes esperar a que yo termine de hablar? Gracias, Rodrigo. Que te guste interrumpir, ¿eh? Diputada, termina, por favor, para no monopolizar la cosa. No, la ciencia es la vota. La voy a decir una cosa. Hay toda una parte de la historia que empezó en los años 60, que jamás se contó. Que es una parte de la historia que está olvidada y que son las causas de por qué tuvo que llegar un pronunciamiento militar. Eso es muy... Mire, es que yo quiero decir una cosa. A ver, diputada Morales, luego necesito hablar con Rolanda. Sí, pero es un poquito. Los países civilizados y democráticos, más allá de todas las posiciones que podamos tener, Rolanda, Glorita, Rodrigo, tú o yo, en los países democráticos, quien determina si es un buen o mal gobierno es el pueblo, a través del voto. Entonces, tú puedes tener una posición del presidente Allende, yo puedo tener otra distinta. Pero lo que es cierto es que en nuestro país no se permitió que el pueblo chileno determinara eso bajo las urnas. Porque ¿qué se hizo? No se permitió. Porque es un golpe que impidió que terminara su gobierno y que fue ese mismo pueblo chileno que determinara si era un mal o mal gobierno. Muy bien, momento, Rolanda. Allende, estaba declarado un gobierno inconstitucional con el Congreso de la zona. Yo necesito conversar con todos los invitados. Rolanda, ¿quién es dictador o presidente, como dijo la diputada? Yo, mira, para mí es un dictador, pero yo desde los años 90, o sea, yo nací en el 90, y estamos ahora, miren cómo estamos conversando de este tema, como si hubiese ocurrido ayer. Y yo sé que hay ciertas posiciones y todo el tema. Yo voy a contar una historia de una amiga que su abuelo fue ministro de Pinochet y su otra abuela era de izquierda. Y la otra vez yo conversaba con ella y me decía, mira, actualmente la clase política me está haciendo juzgar a mis abuelos. Y yo creo que hoy día, más que entramparnos en una discusión de hace 50 años, que para mí es histórica, que efectivamente fue dictador, se violaron derechos humanos, Allende fue declarado con el gobierno Allende inconstitucional por varios organismos, por la Cámara de Diputados, en la Corte Suprema también hubo un pronunciamiento, la Contraloría General de la República, pero es algo histórico para no repetir. Hoy día lo que queremos los chilenos en general, y yo hablo por mí, por la gente con los que converso, queremos reconciliación, queremos estar entrampados 100 años más o 50 años más en Pinochet y Allende. Creo que hay que dar vuelta a la página y preocuparnos de los temas de seguridad, preocuparnos de los problemas de pobreza. Y con esto termino. Creo que es valorable, hace una semana atrás, por ejemplo, el comandante en jefe de la Armada, dio un discurso en Dauzón y dijo, nunca más es igual que el Ejército. O sea, las instituciones también han evolucionado. El Carabinero, las Fuerzas Armadas, ya no son las Fuerzas Armadas del 73. Entonces, yo creo que, al igual como las instituciones son capaces de evolucionar y dar vuelta a la página, yo compartiendo el dolor de mucha gente, pero creo que hay que avanzar y mirar al futuro. Rodrigo, ¿qué es lo que nos faltó en Chile para tener una visión unificada de nuestra historia? Comprender nuestra historia de manera menos apasionada, más racional, y tener una visión clara respecto a lo que fue el actuar de Augusto Pinochet. Justicia. Y de Salvador Allende. Justicia de verdad en Chile. Justicia de verdad en Chile. Una verdad definitiva. Sí, pero aquí lo que dice Ronald tiene razón en cuanto, ojalá demos vuelta a la página, pero yo creo que es imposible, porque está, aun que pasen 50 años, está muy fresco. El Ministerio de Justicia está haciendo un gran trabajo a través del ministro Luis Cordero, intentando identificar dónde están los cuerpos de centenas de desaparecidos que todavía no se dicen. Y hoy, año 2023, el gobierno del presidente de Orich, a través de este gran ministro, que es Luis Cordero, está haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque es una deuda pendiente con nuestra propia historia. Y además, muchos personeros del gobierno militar, oye, de la dictadura militar, posteriormente pasaron a ser parte de la política tradicional chilena. Y eso ha implicado que las posiciones que ellos representan, que me parece que es válida que las representen, pero evidentemente se da para que siga existiendo un debate que a mi modo de ver, y aquí discrepo un poco, Ronald, es necesario darlo. Necesitamos poder cerrar el capítulo de la dictadura, y para cerrar el capítulo de la dictadura necesitamos saber dónde están los desaparecidos. Y con esto termino esta intervención y doy la palabra a quien la tenga que tomar, a quien donde guardo diga. Bueno, Gloria dice que yo soy sub-40, que es real, pero que por eso no entiendo. Yo nací en una familia de mega derecha. Mi abuelo materno, coronel de ejército. Años 73, trabajo. Hermano de mi mamá, Carlos Vargas Maussier, coronel de ejército. El otro hermano de mi mamá, Germán Vargas Maussier, coronel de ejército. Mi madre, que en paz descanse, ahí le mando un beso al cielo, fue secretaria personal de Carlos Cáceres, el último ministro del interior de Pinochet. Yo nací y me crié y me desarrollé hasta los 25 años con el rol y con la historia que contaba Gloria. Mi madre y toda mi familia materna creían en lo anterior. Pero yo buceé libros y me dediqué a tratar de entender el tema. Y de ahí empecé a transitar una ruta que me significó disonancias cognitivas. No es fácil para un niño adolescente y joven que le cuentan una historia empezar a darse cuenta de que esa historia no era tan así como se contaba. Y mi mamá, me acuerdo una vez, llorando, me dijo, viendo las noticias, por allá por el 2009-2010. Rodrigo, yo no tenía idea de que esto estaba pasando. Yo lloraba porque miraba las noticias del tema de los detenidos desaparecidos. Yo no tenía idea, me decía. Y ella fue secretaria del ministro del interior de Pinochet. Durante el desarrollo de la entrevista, Navellán no solo articula una visión crítica de los 50 años del pronunciamiento militar, sino que también humilla y deja en ridículo a los miembros del panel. Su firmeza al defender la figura de Pinochet y su interpretación de la historia reciente de Chile contrasta con la falta de experiencia directa en el tema por parte de los otros participantes. Al exponer sus puntos de vista con claridad y convicción, Navellán desafía la autoridad intelectual y moral del panel, evidenciando las discrepancias en sus argumentos y dejando en entredicho su comprensión del pasado del país. Este desequilibrio de poder y conocimiento contribuye a la sensación de humillación y ridiculización que experimentan los miembros del panel ante la superioridad de Navellán en el tema. En conclusión, la participación de Gloria Navellán en tiempos violentos trasciende el mero debate político para convertirse en un enfrentamiento ideológico y generacional. Su experiencia vivida durante el periodo histórico en discusión le otorga una autoridad única sobre el tema, lo que le permite no solo defender su postura con solidez, sino también humillar y dejar en ridículo a los miembros del panel. Este episodio ilustra las tensiones profundas en la sociedad chilena respecto a su pasado reciente y resalta la importancia de la memoria personal en la construcción de narrativas históricas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.